¿Qué es el tema de la consulta previa? El camino que por supuesto implica asumir retos, implica asumir asignaturas pendientes, pues creo que una primera conclusión entre comillas es que necesitamos asumir la complejidad del tema y por supuesto estar a la altura de los retos que plantea esta complejidad. Lo segundo es que queda muy claro que existe, todavía persiste una brecha entre el reconocimiento de los derechos y su ejercicio pleno. Ahí tenemos una brecha que puede ser muy, muy, muy grande, porque una cosa es reconocer incluso una constitución, unas leyes, los derechos, o unas convenciones internacionales, y otra cosa es cómo se llevan a efecto en el ejercicio pleno. Y aquí directamente tiene que ver con el tema de voluntades, como planteaba nuestra invitada Lilian, pero también tiene que ver con el tema de condiciones, entre ellas las condiciones de participación, y tiene que ver con el tema de recursos. Para decirles solo un dato, para el próximo año tenemos más de 300 consultas previas, que va a ser la HAM, una actividad minera, y más de 300 consultas que tiene que acompañar el tipo. ¿Con qué recursos? ¿No? Este tema, si está en el mental como ese, que tiene que ver con la posibilidad y la necesidad de llevar a efecto esto que está reconocido como derecho constitucional. También vemos que, por supuesto, hay un largo camino entre lo que son los convenios internacionales, la declaración de las Naciones Unidas, la propia constitución, la ley del régimen electoral, esta asignatura pendiente de la ley de la consulta previa, que la creación vamos a ver que es fundamental, y lo que es la consulta realmente existente. ¿No? Hay otro largo camino que tenemos que recorrer. ¿Por qué vemos en el campo, o está viendo en el campo, que este principio fundamental de la buena fe choca a menudo con los intereses? Intereses del Estado, intereses de las empresas, intereses de las propias autoridades, dirigencias indígenas. Entonces, ahí tenemos que reafirmar realmente los principios por encima de los intereses, esta es otra asignatura pendiente, es otro gran riesgo que tenemos como parte del desafío de llevar adelante el proceso de consulta, que también choca y quiero reafirmar, no es un dato menor, estamos inmersos en una tensión irresuelta entre el derecho a la consulta y un impulso extractivista y neotractivista, que no solo está presente en Bolivia, sino está generando conflictos en toda la región. Si ustedes ven las noticias, hay conflictos en Perú, en Colombia, en Guatemala, en México, en toda la región, porque el derecho a la consulta choca con emprendimientos neotractivistas o mega obras, ¿no? en Brasil, que ponen a consideración cómo vamos a resolver esta tensión. Entonces, es un tema que no podemos perder de vista. Y lo tercero que quiero comentar es que difícilmente podremos hablar de consulta previa, libre, informada, plena, si es que no avanzamos en este desafío que nos hemos trazado en Bolivia, de un horizonte de democracia intercultural. La consulta previa por sí misma como mecanismo de la democracia directa participativa será insuficiente si es que no forma parte de este horizonte de reconocimiento de que no haya un modelo único de democracia, sino diferentes concepciones y prácticas democráticas, es como el que hemos asumido como el reto de la tema de diversidad en ejercicio. Y si no situamos la consulta previa en este escenario, difícilmente lo vamos a poder, vamos a poder dar un horizonte que implique el reconocimiento pleno y el ejercicio pleno de los derechos. Queda muy claro para todos, creo que la consulta previa no es solo leyes, protocolos, ni siquiera mecanismos de realización, sino tiene que ver con algo fundamental, lo han reafirmado ahora es ustedes, que es la necesidad de asumir la consulta como un diálogo de saberes. El diálogo de saberes implica asumir que hay diferentes temporalidades, implica asumir que hay diferentes escalas, implica asumir incluso que hay diferentes lógicas, como se denomina ecologías de productividad distintas, concepciones distintas, de lo que es productividad, de lo que es el tiempo, de lo que es la economía comunitaria, respecto a otras formas de conocer económica, respecto a lo que es la tierra y el territorio. Son una constelación de temas que tienen que ver con la necesidad de llevar a efecto un diálogo de saberes y bueno, por otra parte, como el órgano electoral providacional en el justicio del compromiso es asumir la competidad del tema y asumir los retos que nos está planteando para la observación y acompañamiento. Gracias. 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 Gracias.